Música Asalaam Alaikum, Amma Chheelle Meira Asha korei, tu me rara shabai bhalo áse Allah ashe shraha ma tere aonde yo bhalo áse Asha pichita arei shwaaya rake chée Shaka olha te, kyan no y aqa yaksha shui ya rulo Or poriwaar shabai kaje bheas to Y aqa y aqa chella korita aes Anei khundi ra, shwaaya thiiché pichita arei ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!